En base a eso, tenemos que terminar de rechecar la agenda y con mucho gusto tendremos la reunión. Yo contesto la pregunta que es para la licenciada, ¿cuántos días más? Es lo que está diciendo, ¿cuántos días más necesita? Necesito acordarlo con la presidenta. Secretario, necesitamos un trato justo, un trato digno. Pues se nos ha tildado, se nos ha tildado especialmente usted. Hizo los primeros comentarios de que si los artesanos querían estar en el espacio en el que estamos, tendríamos que regalar nuestro producto. Yo le quiero preguntar al secretario de frente, ¿cuándo él ha regalado su trabajo? Si usted está aquí, secretario, no es porque le gusta estar aquí, no lo hace por placer, lo hace porque hay una cuantía de por medio. Aparte de eso, por favor, secretario, entonces, donenos su salario para que nosotros podamos seguir sosteniendo nuestro evento cultural. Te contesto con mucho gusto y con mucho cariño. Hay otro punto, secretario. Adelante, adelante. Nosotros queremos un trato justo, que no se nos siga enlodando, que no se siga diciendo que somos artesanos piratas, que no se siga diciendo que nada más somos oportunistas, que nada más estamos buscando el acto de comercio. No, secretario, nosotros somos artesanos. Yo me como lo que trabajo con mis manos. Entonces, por eso, como ciudadanos, si nosotros, como ciudadanos, pusimos a la alcaldesa en este lugar y ella le designó a usted como su secretario, creemos que merecemos un trato justo, creemos que hay una autoridad con seriedad. Y nos hemos reunido infinidad de veces desde octubre que tomamos posesión acá. Ya que le consta a don Luis Antonio, le consta a Maricruz, nos hemos reunido. Ahora, si mi sueldo resuelve el problema que se tiene con el INA, que a nosotros como autoridad nos está requiriendo la liberación del centro histórico, bueno. Y el sueldo de todo el trienio puede ser que nos ayude a seguir manteniendo nuestro evento cultural. Ahora, a ver, a ver, a ver Maricruz, a ver Maricruz, a Maricruz, así como ustedes tienen familia, yo también tengo familia. Y no se vale, y además con el mismo respeto lo pido yo. Por eso pedimos respeto. Eso es en relación a que decía ante la prensa que si queríamos estar en ese espacio, regaláramos nuestro material. Escuché.